Les mando un beso a los dos la próxima semana. Señoras y señores, yo me teletransporto y nos vamos al boxe. Al boxeo, al boxeo, hasta tezcoco allá en el Estado de México. Señor Mendoza, qué gran función hemos tenido en este día del aficionado. Sensacional, sensacional. Ojalá que estos tres muchachones y esta muchacha entiendan que la verdad, esta noche también fue de técnicos. Y nosotros les recordamos que la verdad, gracias a este excelente estado encabezado por el señor José Luis Torres, Armando Padilla, Acualito Alarcón, Mario Martínez, Banderas, todo este excelente público, Carlita de la Cuesta, Rey Bucanero, Roberto López Olvera, mi querido maestraso Enrique Sánchez. Gracias, señor. Gerardo Mendoza les da las gracias y les recuerda que la mejor lucha libre del mundo con campeonato integrado se ve y se vive diferente. Solo aquí en Cadena 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!